Destruyen 60.000 litros de bebidas alcohólicas aseguradas en el mercado ilegal. Aunque no se informó sobre el número de personas detenidas durante el operativo realizado en la región reconocida a nivel nacional por la producción del tequila, el titular de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, Mikil Arriola, aseguró que por cada caso hay una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. En el área de tequila, con información de inteligencia de la industria, y con acciones conjuntas básicamente con la Procuraduría General de la República, obteniendo las órdenes de cateo de los jueces, y es así como implementamos los operativos. De visita por Jalisco, el titular de COFEPRIS afirmó que los operativos continuarán y habrá mano dura contra quién o quiénes se dediquen a la venta ilegal del producto. A la vez, negó que con los decomisos la cadena productiva se vea afectada, principalmente a quien se dedica a la producción de productos químicos y farmacéuticos. No hay afectaciones a la cadena legal química, toda vez que la cadena legal química acredita que utiliza el alcohol para producir productos químicos y farmacéuticos. El caso que no se puede acreditar es cuando un cliente de estos ingenios se dedica a adulterar bebidas y ahí no hay ninguna forma de acreditar que eso es una actividad lícita. Y en ese sentido vamos a ser todavía más rigurosos y rígidos en los aseguramientos del alcohol que no demuestre que tiene un fin lícito. En la destrucción de las bebidas alcohólicas realizado en la venta del astillero, estuvo presente el secretario de Salud del Estado de Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, acompañado de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la industria del tequila, expuso que el consumo de este líquido afecta el sistema neurológico. El principal es neurológico, con una gran debilidad muscular, con dolores de cabeza, con alteraciones incluso de la visión, aunado también a órganos y sistemas como el hígado, que ya sabemos que lo afecta, los riñones que también los afecta, y bueno, es un daño multisistémico el que puede estar ocasionando. La destrucción de 60 mil litros de bebidas apócrifas, de las cuales 48 mil litros zona granel y 12 mil litros envasados, representa un trago por cada habitante del municipio de Zapopan, esto es 1 millón 200 mil copas. Con imágenes de Jaime Ruesga, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.